Hola a todos soy YoSanPark, aquí les traigo la quinta sección de preguntas con motivo de celebrar que este canal superó los 2000 suscriptores, debo de aclarar que esto se hará en base a las reglas que hice en mi video de aviso para que no haya quejas de parte de los que no siguieron las instrucciones, así que dicho esto, empecemos de una vez. Spyro2000 pregunta, ¿Has jugado Freedom Planet? ¿Qué opinas sobre este juego y has jugado su secuela? No lo he jugado. ¿Qué tal está el remake de los dos juegos de Clonoa? No lo sé, aún no lo he jugado. Nace. ¿Qué opinas acerca de Sonic Frontiers? Luce interesante, espero jugarlo en el futuro. También Arias Geimin23 pregunta, ¿Qué opinas de la Xbox Serie X S y PlayStation 5? La Serie X tiene potencial pero sus exclusivas no las veo muy atractivas, su modelo S no vale madre por más que esté barata por su potencia, dejarlo a bien cuanto a la PS5, sigue sin tener videojuegos exclusivos que valgan su precio ridículo, parece más bien una PlayStation 3.5. ¿Cuántos no hiciste en tus anteriores preguntas y respuestas? Si te refieres a preguntas que no conteste, son un montonal y eso lo puedes notar viendo las partes anteriores. ¿Crees que Brasil gane la Copa Qatar 2022? No. ¿Mejor y peor por para un juego de cualquier consola? No lo sé, hay demasiados para escoger. Victory Prime pregunta, ¿Qué opinas del trailer de la película de Mario y Transformers el auge de las bestias? Ninguna de esas películas me llama tanto la atención. ¿Las peores series animadas en tu opinión? Algunas de ellas son los resolvedores de problemas, No Comic Hekidol. ¿El mejor y peor juego basado en un anime? No lo sé. ¿Has jugado G-Stars Victory Versus? Si. ¿Algunas películas para el 2023 que te llamé la atención? Ningún hasta ahora fuera de Sailor Moon Cosmos. ¿Personajes favoritos de The King of Fighters? Aparte de Yori y Nakonuru serían Yuri y Choi. ¿Qué opinas de las sagas en Ran Kagura? Me agrada y he jugado la duología que salió en Nintendo 3DS, que mal que está prácticamente muerta desde que el 7 quedó en el limbo por las políticas cagadas de censura de zombie y solo tiene un videojuego para celulares con potencial desperdiciado. ¿Qué opinas de la saga de Paper Mario? En contra de lo que parece es una saga, que está sin pies ni cabeza desde que quiso cambiar su jugabilidad en la estrella calcomanía, no debería de seguir con el estilo de solo aventura y que los combates sean mayormente inútiles al no dar un incentivo necesario para progresar en la partida. Pit Ultra Brown pregunta. ¿Qué te parece el pobre plus de Play que corre corrupto el Apescape 2? Ya hice un video sobre eso que puedes ver en mi canal. ¿Qué te parece el hecho de que Neil Druckmann escribió la historia de Haki Daxter la frontera pérdida? Puede que eso explique en parte porque la historia quedó hecha pija, no era conocido por trabajar como escritor en aquel entonces. ¿Crees que la compra de Activision se realizara? Sí. ¿Qué opinas de Jim Rayan el actual CEO de la marca PlayStation? Es un cáncer viviente, no sabe nada de videojuegos, solo está ahí por cosas que son, más de administración y de negocios, no tendría por qué estar en zombie o en cualquier empresa de videojuegos. ¿Si pudieras hacer un juego de qué género sería y cómo se desarrollaría? Sería del género de peleas en 2D, ya sea para PC o alguna de las consolas del momento. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Doblaje gringo o japonés? El japonés sí por mucho. ¿Crees que en algún momento Sega dejara de hacer crunch? No, Sega no es una empresa que históricamente se caracterice por evitar sobreexplotar alguna saga de videojuegos que le haya dado éxito o dar jornadas flexibles a sus empleados. ¿Vas a ver la película de Mario? No lo sé. ¿En el caso de que te gusten los juegos de ritmo cuál es tu favorito? Hasta ahora solo he jugado un par de entregas de la saga Pump It Up. ¿A Team Sonic Racing le debieron poner más contenido tipo como lo hizo Crash The Unracing Nitro Fuelet? Sí. Si pudieras evitar la muerte de alguna saga de videojuegos ¿Cuál elegirías? Yo creo que sería la de Rayman. ¿Cuál para ti es el crossover más bizarro o extraño que hayas visto? Sin contar videojuegos hechos por fans yo creo que sería Nick Tones vs. MLB. Mr. Chavis 8 pregunta ¿Qué te pareció el Mundial de Qatar 2022? Sorprendentemente fue bueno con hartas sorpresas, aunque las aficiones fueron más evas de lo que deberían por las restricciones. ¿Cómo te fue en este año 2022? Me fue aceptable en general y nada más. ¿De casualidad qué licenciatura estudias? Tecnologías de la información. ¿No te gustaron los memes que hicieron este año? La mayoría no me gustaron, cada vez se esfuerzan menos en hacer reír a la gente o lo sobreexplotan de formas inapropiadas. ¿A quién prefieres? ¿A Ronald Emerich o a Michael Bay? Ninguno de esos dos me agradan. ¿Qué opinas de la sociedad de hoy en día bro? Está bien pendeja y cada vez insisten más en enfocarse o exagerar problemas y situaciones que a nadie en su sano juicio le importan. ¿Qué animes nuevos te interesan ver? Hasta ahora no hay alguno que me llame la atención. ¿Qué opinas del actor de doblaje Alfonso Obregón? Me agrada. ¿Te gustan modelos de autos clásicos o nuevos? Los nuevos. ¿Qué próximos juegos esperarás en 2023? Aparte de la localización de Neptunia Hermanas contra Hermanas solo sería el Crash League Wumpa, Final Fantasy XVI y Spyro IV si es que aún sigue en desarrollo. ¿De casualidad no odias a Lisa Baez? No conozco a esa tipa. ¿A quién prefieres? ¿A Katy Perry, Rihanna o Ariana? No lo sé. ¿No estás hasta la madre de la canción de mi débito Fui-Fui? Esa madre no existe, fue exterminada hace unos meses. Mati95Leyendas pregunta. ¿Crees que Rayman sacará un nuevo juego después de su regreso? No lo sé, y aún si saliera no la tendría fácil ahora que Michael Angel está retirado. ¿Spiderman o Batman? No lo sé. Ultrasiul Deluxe se pregunta. ¿Cuáles son tus waifus de juegos de lucha? Ya dije que no tengo esposas en 2D. ¿Tus juegos favoritos de PS4? Hasta ahora serían KOF XV, Spyro la trilogía reencendida, Megadimensión Neptunia B2 y todos los Crash que han salido para esa consola. ¿Conoces a la desarrolladora TREASUR? Sí. ¿Animes que has visto en este año? Algunos de ellos fueron Kaguya-sama, Data Life, Tokio Meume, un nuevo Utah Waterumono, la más cara de la verdad. ¿Alguna serie y película que a muchos odian tanto por la crítica como la audiencia pero a ti te gusta? De series no lo sé, pero de películas sería la de Tom y Jerry del 92. Ivano Reyana pregunta. ¿Qué opinas de que Shingo y Kim regresaran a KOF XV? Ya era predecible que los pusieran, sobre todo el primero que fue rechazado del KOF XIV de acuerdo a los archivos del juego en su versión de este anime. ¿Qué opinas de Metal Slug 3D? No lo he jugado. ¿Alguna pareja de caricatura, anime o videojuego favorita? Sin contar las de anime que ya mencione serían Sakura Yogami, Estelle y Yosuayadel y Rosaline. ¿Juegos malos pero con buenos soundtracks? Algunos de ellos serían Megaman X6, Sonic the Lerizod en 2006 y Final Fantasy XIII. ¿Qué opinas de las plantillas de Deviantar? No me llaman la atención. ¿Videojuego que aún no has podido terminar ya sea por su dificultad o por otra razón? Algunos de ellos Sony Sumo, Disgaea 3 y Mario Party Isla Tour. ¿Qué opinas de Kill la Kill? La vi poco, su historia no me llama tanto la atención. ¿Qué videojuegos te gustaría que tuvieran doblaje? Algunos de ellos serían KOF XV, Blast Blue Cross Tag Waxle, Super Robot Wars 30 aniversario y la saga de la leyenda de los héroes. ¿Algún fangame que hayas jugado? No lo sé, llevo años que no juego esa clase de videojuegos. ¿Nivel difícil de un videojuego según tú? No lo sé, hay demasiados para escoger. ¿Algún especial de navidad que te guste de ver? Yo creo que sería el de Vigimandui. ¿Te gusta la navidad? Sí. Julen Esponja pregunta. Sin repetir ningún juego, ¿cuál es para ti el mejor juego de cada consola de Nintendo, de Nintendo DS hasta la Nintendo Switch? No lo sé, son demasiados para escoger. ¿Qué opinas sobre Mario y Rabbids Sparks o Fope? Luce bien y más con el DLC de Rayman que saldrá el próximo año, espero poder jugarlo. ¿Harías un análisis y crítica a Kirby y regreso a Dreamland? No. Mr. Rush pregunta. ¿Sabes dibujar? Algo. Si hay un juego que me gusta pero para ti es decente o malo, ¿qué hago? Pues disfrútalo, no es como que te vaya a poner plomo en la cabeza ahora mismo solo porque te gusta un videojuego que a mí no. ¿Spyro o Crash? Los dos. ¿Pudieron portear el Crash Guerra al Coco Maníaco para PS3? No. ¿Tus fans escriben huevadas? Solo un par de ellos hacen eso empezando por ti. Crash el Shido X de pregunta. ¿Harías un top de videojuegos que te arrepientes de haber adquirido? No, ya he dicho que no me arrepiento de haber comprado videojuegos que al final no me gustaron. ¿Has jugado algún videojuego de Pokémon? Sí. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? No lo sé. ¿Qué piensas de la Steam Deck? Me gusta, pero está demasiado cara como para comprarla. ¿Has jugado algún videojuego de Lego? Sí. ¿Villano favorito de la franquicia de Crash Bandicoot? Yo creo que sería Cortex. ¿Te gustan los videojuegos de carreras? Sí. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que Rayman regresara en Mario más Rabbids Sparks of Hope? Rico. Michael Heimer 26 pregunta. Si fueses participe como uno de los creadores de una futura adaptación animada para Sailor Moon, ¿qué añadirías y qué quitarías? ¿Haría una fusión de todo el contenido del manga sin censura con el humor de la serie de los 90? ¿Has jugado algún videojuego de las franquicias de Twisted Metal y Vigilante 8? No. ¿Algún King of Fighters infravalorado y que si te haya gustado? Coff Maximum Impact 2. ¿Qué te gustaría que te regalaran para Navidad? Alguna de las consolas que he querido conseguir desde las anteriores secciones de preguntas. ¿Tienes mascotas? No. BlaLopez97 pregunta. ¿Qué canales tienes en tu Nintendo Wii? Casi todos los canales oficiales que Nintendo sacó antes del 2013 junto con el Hombre Guayeluz Bluader. ¿A qué edad comenzaste a dibujar? Desde chico. ¿Cuál es el mejor juego de la saga Coquimama? No lo sé. ¿A qué edad comenzaste a vivir solo? Aún no vivo solo, no tengo dinero para comprarme una casa propia. ¿Qué opinas de Muppets Party Cruise? No me interesa. ¿Qué videojuego te gustó más de la trilogía de Sleek Hooper? El tercero. ¿Pokémon Team Turbo es el peor juego de Pokémon? No lo sé, no lo he jugado. ¿Qué opinas del anime Tiempo Dorado? Es regular, hay veces donde el drama lo encuentro exagerado. ¿Trabajas haciendo vídeos para Youtube? Si te refieres a que genero dinero haciendo vídeos, sí. ¿Cuál es el mejor dibujo que hiciste en Deviantart? Yo creo que es este. ¿Cuál es la fruta que más te gusta y la que menos te gusta? La uva y la papaya respectivamente. ¿Has visto algún vídeo del usuario Tounor Yu? No. ¿Has creado algún personaje original de anime? Sí. ¿Conoces al usuario Jordan Bot Squad el mejor? No. Sebastián Paez pregunta. ¿Qué franquicias de Sony quieres que regrese? Solo quisiera que volviera a la saga de Apescape. ¿Mejor juego de Apescape? Apescape 3. ¿Qué opinas de Guilty Gear y Zuka? No lo he jugado. Ricardo Richard pregunta. ¿Seguirás criticando juegos basados en licencias como series animadas, películas, etcétera? Sí. ¿Piensas hacer críticas a series? No lo sé. El José 24 7 pregunta. ¿Horchata o Jamaica? El Loco 5 3.0 pregunta. ¿Qué opinas de Dissidia de PSP? No lo he jugado, tal vez lo haga en el futuro. ¿Qué opinas de Ratchet y Clank el tamaño importa? En su momento me agrado, ahora ya no lo veo tan bueno comparado a otros videojuegos de la saga. ¿Qué opinas de COS2000? Me gusta, sobre todo su versión de PS2 que lo mejoro mucho. ¿Qué opinas de Hombre Motosierra? No me llama tanto la atención fuera de algunas ilustraciones que hacen sus admiradores. ¿Qué opinas sobre lo que pasó en México en el Mundial? Tenían que cagarse en las pinches patas otra vez, aun cuando le dieron chance de pasar de ronda, ahora se tendrá que esperar 8 años si se logra llegar a cuartos de final en un Mundial que no sea celebrado en el país. El agente pendejo pregunta. ¿Cuál es tu personaje de videojuegos infravalorado favorito? Algunos de ellos serían Amaterasu de Izumo, Geartaino de Arcana Geartivert de la saga de Neptunia. Si pudieras hacer una serie basada en alguna franquicia muerta de videojuegos, ¿cuál sería? Yo creo que sería una sobre Ape Escape. Guadanoara pregunta. ¿Qué es lo peor que te pudo haber ocurrido? Acabar en el hospital por una enfermedad o fractura. ¿Te gusta el agua de limón? Sí. ¿Mejores y peores juegos de la Game Boy Advance? No lo sé, hay demasiados para escoger. ¿Crees que la saga de Haki Dabster regrese en algún futuro? No, Naughty Dog anda muy mal como para que esa saga vuelva. ¿Qué es lo que esperas del 2023? De momento solo espero que salgan bien los videojuegos a los que les tengo expectativas. Miguel Ángel Guarenas Díaz pregunta. ¿Tienes una Nintendo 64? ¡Claro! David Ramírez pregunta. ¿Consola menos favorita? La Atari 7800. ¿Tu video de top favorito? No lo sé. ¿Tu decepción de algún videojuego de este año? No he jugado videojuegos del 2022 hasta ahora. ¿Qué consola quieres comprar para el 2023? Las mismas que ya mencioné en mis secciones de preguntas anteriores. ¿Sobremesa o portátil? Ambas. Gostini05 pregunta. ¿De dónde sacas las músicas de tus videos? Buscándolas en YouTube, Nicovideosoundcloud. ¿Le gusta la saga de Super Mario? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas de la caída de Nickelodeon All Star Brawl? Es una pena que acabaran quitándole el apoyo de Tajo, aunque hay rumores de que están desarrollando una secuela que saldrá a futuro. Uriel González alias Maradi y Gereña pregunta. ¿Conoces una loca película de Esparta? Sí, me agrado cuando la vi. ¿Qué opinas de Isla del Drama La Guardería, Jimmy Duosho, Siaya y Puffy AmiYumi? Solo AmiYumi me agrada, las otras no tanto. ¿Qué opinas de Leeds? No lo conozco. ¿Tuviste Max Stale en tu infancia? No, nunca me llamó la atención. ¿Qué videojuego, película o serie te gustaría que tuviera una parodia? No lo sé. ¿Te gustan los robots? Algo. ¿Crossover qué te gustaría ver? Uno de SNK con Sega en un videojuego de peleas en 2D. ¿Qué prefieres, hot dog o hamburguesa? ¿Por qué dijiste en la primera parte que Mighty Número 9 es un juego malo? Porque tiene gráficos horribles, la jugabilidad está mal hecha, los niveles están mal diseñados, la dificultad es injusta, la historia es aburridísima y la música no es nada memorable, en pocas palabras hace todo mal como sucesor espiritual del Mega Man clásico, no por nada lo olvidaron para cuando salió Mega Man 11. ¿Para ti qué es peor, la rosa de Guadalupe o lo que la gente cuenta? La primera y por mucho. ¿Consideras que la película de Super Mario Bros va a ser un fracaso? No lo sé. ¿Qué opinas de Kamen Rider, Climax Fighters, Digimon o el Star Rumble, el Chavo Card y Epic Mickey? Solo Epic Mickey me agrado en su momento, el resto no me interesa. Mr. Lucatons pregunta. ¿Cuál es tu DLC favorito de Nickelodeon o el Star Brawl? Roco. ¿Qué opinas de Neo Geo Battle Colliseum de PS2? Me agrado aún con los defectos que tiene. ¿Te gustaría ver algún día un Shonen Jump vs Capcom? Sí. ¿Crees que Japón puede ganar o llegar más lejos en el Mundial Qatar 2022? Sí, qué lástima que no pasó al final. Albergaso pregunta. ¿Memes que te gustaron pero son sobreexplotados? Algunos de ellos fueron la caminata del Dr. Lipsey, los Goyaki y la Rana Pepe. Jesús Manuel Angarita pregunta. ¿Por qué el final de la leyenda de Spiro el amanecer del dragón te pareció fantástico? Porque Spyro se queda con Cinder, salvando al mundo de forma épica y quedándose en el lugar al que pertenece con otros dragones, mientras Ignitus lo ve ahora siendo el nuevo cronista. El Colas a su lado pregunta. ¿Juegos con bandas sonoras favoritas? Algunos de ellos son Crash Bandicoot 3, Mario Strikers Charged, Super Smash Bros. Melee Rayman 2 y Sonic Unleashed. ¿Qué opinas del port de Kirby Regreso a Dreamland de Switch? No lo he jugado. ¿Qué piensas de la purga de HBO Max? No debieron eliminar todas las animaciones de Tajo solo por ahorrarse dinero. ¿Ves animaciones hechas por fans? Sí. El señor Kyle pregunta. ¿Qué opinas de Super Monkey Ball Adventure? Lo jugué poco, no parece muy bueno. ¿Qué opinas del estudio de videojuegos de Code Monkeys? Solo jugué dos juegos de esa empresa y fueron malísimos. ¿Qué opinas de los juegos de Shrek desarrollados por TDK? Todos los que he jugado son una cagada. URP pregunta. ¿Qué opinas del nuevo DLC de Pac-Man World de Pac? No me llama tanto la atención porque no es contenido que expanda el juego. ¿Cuáles son los peores creepypastas que viste? No lo sé, llevo años que no le pongo atención a esas cosas. Juan Sona X pregunta. ¿Qué opinas del lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura? Por lo visto fue un fail épico, nunca había visto que un videojuego de la saga principal saliera con demasiados bugs y sin contenido notable como la falta de voces. ¿Juegos odiados por razones estúpidas? El último que recuerdo fue Hate Thread, lo tachaban como el más violento cuando no lo es. ¿Película favorita de este año? Ninguna película de este año que he visto es mi favorita. ¿Qué opinas de la humillación épica que le hizo jefar Blocks a Super Wario Man? Ni idea de qué pasó ahí, no me interesan tanto las polémicas de los youtubers. ¿Qué opinas de Nostra Ford? No me interesa esa madre. ¿Qué opinas de que saquen juegos nuevos para consolas antiguas? Está bien siempre y cuando sean de buena calidad. ¿Has jugado Geometry Dash? No. Sonic 77 Thrones Network pregunta. ¿Cuál de estos personajes prefieres? ¿Hirocubger? Ambos me agradan. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. ¿Has pensado abandonar Youtube? No. ¿Qué opinas de los nostalgiaricones? Son unos ridículos, no deberían decromársela tanto al pasado, no todo lo que salió antes fue mejor a lo actual. ¿Cuál es tu Looney Tune favorito? Está entre Bugs y el Pato Lucas. ¿Mejores y peores versiones de Tommy Jerry y Looney Tunes? De la primera su mejor versión fue la hecha por Hannah Barbera y su peor es la del 2006, mientras que la segunda su mejor versión fue todo lo que salió desde su creación hasta los años 60 y la peor yo creo que fue la serie del 2013. ¿Cuál sería tu reacción al ver un reinicio de coraje el perro cobarde? Describe a cada una de estas serie con un meme cada una. Kevin Adrián al cantar pregunta, ¿Cuál es el juego de Sonic que a todos no les gusta pero a ti sí? Ninguno. ¿Cuál es el juego de Sonic que a todos les gusta pero a ti no? Sonic CD, no es para nada malo pero sí sobrevalorado. ¿Jugaste un juego de la saga Metal Gear y si es así cuál es el que más te gusta y el que más odias? Solo jugué dos y ninguno de ellos fue mi favorita. Johnny Ripper pregunta, ¿Algún episodio favorito de KN de los chicos del barrio? No lo sé, llevo años que no veo la serie. ¿Selecciones del mundial de fútbol favoritas? Japón. ¿Cuál fue tu reacción al saber que el creador del manga de Berserk falleció? ¿Crees que la situación política de tu país puede mejorar en algún momento? No. Mask of Past pregunta, ¿Juegos de mesa que jugaste de Pac-Man pero de PS2, GameCube o Xbox? Ve el top 5 de los mejores y peores videojuegos de Pac-Man. ¿Has jugado Silent Hill? Solo jugué el primero en su versión de Game Boy Advance, es sorprendente que exista nada más. ¿Cuáles son los juegos de Bomberman que te gustan? El Bombermanero y en menor medida el Super Bomberman R Online. Alex es de Ouro y pregunta, ¿Qué opinas del doblaje castellano? Es regular, hay veces en donde suena bien y otras no comparado con el doblaje mexicano. ¿Conoces a Rubén Tuesta y a Benja Calero? No. ¿Cuáles son los peores videos que has visto o el último mal video que viste o que no te gustó? El último que recuerdo haber visto fue una animación mal hecha sobre las folitas de países. ¿Qué color de pelo tienes? ¿Con un meme como describirías a Play Station 2, 3 y 4? Soy Dios, puto. Soy Dios. ¿Qué opinas de NES como personaje de Smash Bros? Actualmente no es un peleador viable para competir, ni siquiera le han cambiado su movimiento B arriba para que se pueda recuperar bien cuando lo sacan de cualquier escenario. ¿Cuántos DualShocks tienes en cada consola de Play Station? Solo uno por consola. ¿Qué opinas de la polémica de Ligtier? No me interesa esa película y las polémicas que estén relacionadas a ella. ¿Qué materia es la que menos te gusta? Yo creo que la de química. ¿Con un meme como describirías la verdura? ¿Consideras Pac-Man World Repack una decepción? No. ¿Si la cama se llama cama y la cómoda se llama cómoda, ¿por qué la cama es más cómoda que la cómoda? Obviamente porque está hecha de materiales suaves y cómodos para dormirse y cocharse a alguien. GES83 y pregunta. ¿Piensas que a Nickelodeon le conviene hacer más videojuegos que sobreexplotar las mismas series de siempre? Sí. ¿Tienes pensado traer otro contenido para tu canal? Tal vez haga un video sobre fútbol o historia. ¿Piensas que Bob Esponja pudo recuperar su calidad como en sus primeras temporadas actualmente? No. ¿Qué otros personajes crees que puedan estar en el Smash de Nick aparte de los tres que mencionaste? Todos los que estaban en los datos del juego cuando se filtraron. ¿Tienes algún personaje favorito de los felices amigos del árbol? No lo sé. Bondad Nitrogena pregunta. ¿Qué opinas del regreso de Puzzle Goble? Estuvo bien, espero que vuelvan a hacer más entregas sin rayar en experimentos ridículos. ¿Has jugado Rayman Arena? ¿Y si es así qué opinas de él? Lo jugué poco, no me agradó tanto. ¿Crees que Crash Nitro Kart está infravalorado? No. Kid Fury 57 pregunta. ¿Personajes de Nickelodeon o All Star Brawl que más usas y los que no? De los que más uso son a Bob Esponja y Lincoln, mientras de los que menos uso son Oblina y Lucy. ¿Qué opinas de la saga cuentos de Namco? Me agrada, de hecho estoy enganchado con el cuentos de Vesperia en su versión de Xbox 360. ¿Cómo las empresas revivieron franquicias de videojuegos que regresaron? Solo sé que The Crash Bandicoot arreglaron una disputa legal por sus derechos después de varios años. Para sacar la trilogía insana y de Sakura Wars los ejecutivos de Sega decidieron revivirla después de ganar una encuesta sobre cuál de sus franquicias tenían que revivir. ¿Qué opinas del videojuego G-Stars Victory Versus? Me gusta. ¿Qué caricaturas y animes debería tener un videojuego en las nuevas consolas? Alguna de las series del Universo Index, El Diablo de Medio Tiempo, Musoku Tensei y en menor medida Arifureta. ¿Por qué no te gustan tanto los juegos para móviles? Más bien ya no me llaman tanto la atención, no los considero como verdaderos videojuegos. ¿Series que no las has visto y ni piensas verlas? Yo creo que serías hoy una araña y que... ¿Por qué no te gustan las plataformas de streaming? No me llama la atención su contenido que es diferente. ¿Personajes de multiversos que más usas para el combate y los que menos usas? Los que más uso son a Shaggy Finn y Vox Bonny y los que menos uso son a Lebron y el Gigante de Hierro. ¿Qué piensas de los streamings de los videojuegos? Es una gran opción por si no te alcanza el dinero para comprar muchos juegos, no por nada he estado usando el servicio de PS Plus Extra. ¿Cosas que más te gusta de los videojuegos de caricaturas? Que tengan alguna mecánica original o una historia diferente de lo que ya hayan hecho. ¿Odias estudiar matemáticas y física? Me gustan las matemáticas, la física no tanto aunque está relacionada con esta. ¿Qué regresos de franquicias de videojuegos te fascinaron más y te decepcionaron más? De los que más me fascinaron fueron el de Crash Bandicoot, Samurai Shodown y King of Fighters, mientras que de los que me decepcionaron hasta ahora es Sakura Wars. ¿Crees que la saga Shonen Jump está muerta tras el fracaso del Jump Force en los videojuegos? Por lo visto sí, no he visto que anunciaran algo nuevo en 3 años. ¿Te gustaría un videojuego de Sailor Moon para Nintendo Switch tras el lanzamiento de la película Sailor Moon Eternal, y qué género le pondrías al juego deseado? Sí, me gustaría que fuera un plataformero o un videojuego de rol con elementos del hack and slash. Aaron3b pregunta, ¿Conoces el juego llamado Pizza Tower y qué piensas de ese juego? Sí, parece el sucesor espiritual de la saga de Wario Land, tal vez lo juegue en el futuro. ¿B.G. Mandio Invasor Sim? Ambas series me gustan. ¿Temática favorita de niveles? Los niveles costeños y los que están en paisajes nevados. Arnulfo Rivas pregunta, ¿Qué opinas de Kao el Canguro? Por más que ha tenido cambios en su jugabilidad parece que sigue a la sombra de otras sagas de plataformeros en 3D occidentales como Crash Bandicoot. ¿Cuál es tu mega evolución favorita? Yo creo que está entre Mega Hengar y Mega Rayquaza. Eric 999DX pregunta, ¿Conoces a Ultra Desconocido? No. Pico 2040 pregunta, ¿Cuál crees que es el mejor juego de Crash Bandicoot? Ve el top 5 de mejores y peores videojuegos que le hice, lo mismo aplica con los de Nickelodeon. Álvaro Santillan pregunta, ¿Cuáles son los mejores países de doblaje? Actualmente solo veo como mejores a México y Japón. ¿Conoces el videojuego de Batman el Valiente de Wii y qué opinas de él? No lo he jugado y ni me interesa. ¿Qué opinas de The Louth House actualmente? Sigue sin llamarme la atención. ¿Cuál es tu reinicio de caricatura favorito? Ninguno. ¿Cuál es el peor reinicio de caricatura? No lo sé. ¿Qué opinas del difunto Disney XD? Solo me despertó un poco de interés en sus primeros años, después de eso le perdí el interés y ni me inmute cuando lo cerraron. ¿Conoces las series Spuds Bile, El Peor Año de Mi Vida Otra Vez y Megamed? No, y ni me interesan verlas. ¿Conoces los videos crossover de Nickelodeon Portal Chasse? ¿Qué opinas de esos videos? No me interesan. Adriana Fredes pregunta, ¿Te gusta Mafalda? Sí. ¿Qué vas a hacer en Navidad? No lo sé, aún no he pensado quejare. ¿Te casarías conmigo? Tal vez. Robert Silvia Lexiker pregunta, ¿Qué es lo que más odias de Mario Kart? El aturdimiento largo cuando te golpean, te puede costar carreras en ciertas situaciones. ¿Qué opinas del Nintendo Switch Online? No lo he probado porque no tengo una Nintendo Switch, pero tengo entendido que es una cagada carísima. ¿Qué opinas de España? Ya desháganse de esos pendejos acomplejados que publican pura idiotez en internet. ¿Cuál sería tu reacción si llegaras a un millón de suscriptores? ¡Sexo! ¿Cuáles son las habilidades de Kirby que menos te gustan? Kirby Luz y Dormir. ¿Con un meme como describirías a Sonic y a su fandom? ¿Eres comunista? Ashton Gassman pregunta, ¿Conoces a Aiden el gato demonio? Si eres tú mismo con otra cuenta, ¿para qué finges? ¿Qué opinas de la polémica de las cejas de Rayman? Me chupa un huevo, eso ni siquiera es una polémica. ¿Qué opinas de Calvad la nueva personaje de Crash Team Rumble? No me llama tanto la atención hasta ahora. Denuel Lockendero pregunta, ¿Has jugando Leysur Sweet Larry? No. ¿Qué opinas de Gretzo 2? No me interesa, lo mismo aplica para los Lockentons. ¿Has jugado Super Mario Flash? No, ya he dicho que no me llaman la atención los juegos Flash. ¿Conoces Memedroid y si es así, qué opinas de la comunidad? Sí, pero no me interesa esa cosa ni lo que haga su comunidad. Karol Villorías Avar se pregunta, ¿Te gusta la saga de mi villano favorito? Más o menos, solo vi las primeras dos películas. ¿Te gustaría ver de regreso a Yetix? No, ese canal ya no va a volver. ¿Qué pasaría si Crash Bandicoot tuviera una película? Si no está bien adaptada al material de los videojuegos y bien animada sería un fracaso. El vago pregunta, ¿Prefieres Navidad o Año Nuevo? ¿A qué edad te enteraste de que Santa Claus no existe? Ese wey no existe en mi país aunque haya gente que crea lo contrario. ¿Cuál es el juego con el que tenías bajas expectativas y te terminó sorprendiendo gratamente? El último que recuerdo fue Apescape 2. ¿Boca o River? Ninguno de los dos, lo mismo aplica para Real Madrid y Barcelona por más que le hagan memes cuando pierden. ¿Cuántas veces has mandado a chingar a su madre al América? No sé, perdí la cuenta. ¿Has jugado la saga Fatal Fury? ¿Y si es así, qué te pareció? Me agrada, aunque me cuesta trabajo dominarla comparado a Koff. ¿Cómo reaccionaría si anunciarán un nuevo juego de la saga de los Nicktones Unidos? A tu juicio, ¿qué es lo más molesto de la Navidad? Solo un par de villancicos que no me gustan como los peces en el río. ¿Harías una colaboración conmigo? No lo sé. ¿Cuánto crees que le tarde a la raza humana a habitar o colonizar otro planeta? Millones de años, entre que ubiquen un planeta que sea ideal para poblar y tengan la tecnología para hacer viajes espaciales públicos van para largo. Eso es todo, agradezco a todos los usuarios que participaron en este especial y a los que se suscribieron a este canal. Espero que siga creciendo como de costumbre a futuro y aspirar a algo más grande. Recuerden que si les gusta mis videos suscríbanse, comenten, compártanlo, activen la campanita para recibir mis notificaciones y háganse miembros del canal. Nos vemos. ¡Gracias!